Dice, estamos haciendo bocadillos de chorizo, ¿vale? De político, no, no, de chorizo. Si ponemos cuatro rodajas en cada uno, sobran doce. Doce rodajas. Y si ponemos cinco rodajas, nos faltan ocho. Ahora, ¿cuántos bocadillos queremos preparar? Yo voy a suponer que tengo X rodajas. No, X bocadillos, que es lo que me preguntan. Entonces, ¿cuántas rodajas tengo? Si meto cuatro rodajas en cada bocadillo, voy a tener cuatro X rodajas, ¿sí o no? Pero todavía me sobran doce, eso quiere decir que todavía tengo doce más. Y ese es el mismo número que si meto cinco rodajas en cada bocadillo, pero me faltan ocho. Ya está. Venga, otro. Y ahora, te voy a explicar de las mezclas. Gracias. Gracias.